En la comarca San Antonio, en el kilómetro 55 carretera Granada-Guanacaste, el matrimonio conformado por Cheiza Sandoval y Denis Gómez, emprendió con un nuevo negocio. Se trata del restaurante campestre Beer House, con la idea de darle a los turistas nacionales y extranjeros una nueva opción de disfrutar. Nos gustó esta zona porque es bien fresca. Aparte de eso, pues, de que ideamos tener un restaurante, porque nos hemos dedicado a este tipo de negocio, ya. Entonces, a un futuro, pues, usted sabe que uno siempre va pensando en el paso del tiempo, porque nadie es eterno ni joven toda la vida. Entonces, pues, hemos ido trabajando en tener un restaurante tranquilo, sano, familiar. Con la apertura de este negocio, se emplean a seis personas actualmente. Estos empresarios siguen confiando en Nicaragua y en las oportunidades que da para crecer. Hay necesidad de salir del país para disfrutar. Nicaragua es grande. Por ejemplo, nosotros aquí, este lugar, venimos, lo agarramos de la nada y lo construimos. Nuestro proyecto, nuestros proyectos, nuestros proyectos es crecer en nuestro país. Llegar a un momento de decir, aquí estamos, esto es de nosotros, este fue nuestro esfuerzo de toda una vida. No tiene ambiciones, no solo económicas, sino que tal vez a uno le gusta concretar un sueño. Entonces, pues, pequeño tuve el, mi idea era tener mi propio negocio y era un restaurante bar. Y estamos aquí, mi esposa me ha apoyado fuertemente en esto. Hemos sido un equipo, como matrimonio y como equipo de trabajo. Este matrimonio proyecta invertir en una piscina y apartamentos. Que las personas que nos visiten del lado del norte de la ciudad, del país, nosotros, yo soy de Estelí. Que los estilianos nos visiten del lado de Ocotal, Nueva Segovia, mis familias de Nueva Segovia, nos visiten y tengan donde hospedarse en el mismo local. Tengan piscina, habitaciones, la comida, el área de juego, recreación, todo en un solo lugar. Estar en un espacio con otras personas, sociabilizar con otros niños, hacer dinámicas, vamos a hacer dinámicas aquí los domingos. Pensamos traerle payasos a los niños, hacerles piñatas, para que sea un lugar familiar, acogedor. De que la familia se sienta que va a un lugar donde no va por ir solo a comer una comida, sino, o conocer un lugar, sino una experiencia familiar donde va a compartir con otras familias. La de los conciertos también. Sí, siempre vamos en lo que es lo nacional, entonces siempre trabajamos con música en vivo. Los comensales pueden disfrutar de un variado menú de comidas, tanto como surtidos familiares, carnes y asados de todo tipo, así como cócteles, bebidas alcohólicas y demás. La idea en este Birkhaus Restaurante Campestre, localizado en la comarca San Antonio de Granada, es explotar esta zona y que los turistas que lo visiten puedan conocer otras partes cercanas, como la Gran Sultana, el volcán Mombacho y vivir la experiencia de la vida rural de nuestro país. Con cámara de Benjamín Espinosa para TV Noticias, Carlos Daniel Karkin.